En las últimas horas, la Policía Nacional logra esclarecer tres hechos de sangre que sucedieron el día 23 de octubre en el municipio de Uribe, cuando fue asesinada violentamente una menor de nueve años por arma de fuego. Importante señalar que este resultado, liderado por la Fiscalía General de la Nación, nuestra seccional de investigación criminal, logra la judicialización y captura de dos personas por los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego. Alias Pantalones, de 23 años de edad, como autor material, a quien le figuran a Nataciones como indiciado por homicidio del año 2018. Y el otro capturado es Alia Jimmer, de 24 años de edad, quien se encuentra privado de la libertad por otros delitos. La Policía Nacional no descansa hasta esclarecer esos hechos de sangre lamentables que enlutan el departamento del Valle del Cauca. Seguimos trabajando por la seguridad y convivencia ciudadana de nuestros Vallecaucanos. Le voy a notificar una orden de captura que hay en su contra por el delito de homicidio agravado. Un hecho que sucedió el día 23 de octubre, donde hubo un triple homicidio y perdió la vida una niña de 11 años. Usted en estos momentos tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Usted tiene derecho a notificarle a alguien de su captura. En este caso, están sus familiares presentes, ¿cierto? Tiene derecho a un abogado. Si no tiene un abogado, el Estado le concederá uno. ¿Entendió sus derechos? Bueno, por favor, los acompañe, ¿sí? Su nombre es Giller Enrique Benítez Rojas. Bueno, en estos momentos, yo voy a notificar una orden de captura. Una empresa de gente anota lo que te voy a decir. Por el delito de homicidio. En este caso, usted ya tiene conocimiento de los derechos de salud. En este caso, en este momento, tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que digas puede ser utilizado en su contra. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene, el Estado le concede. Y tiene derecho a informarle a alguien de su captura. En este caso, aquí le vamos a informar su captura. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!